Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco Por ello el Papa Francisco también nos recuerda con más fuerza si cabe la promesa. Nos detenemos en una última invitación que nos hace a mirar más allá. Así nos dice en sus propias palabras. Creemos en la contundencia del sepulcro clausurado por la piedra y nos animamos a recibir el anuncio del ángel. No está aquí, ha resucitado. Así asumimos la alegría, esa adulta y confortadora alegría de evangelizar que nos abre el camino a proclamar que Él está vivo y nos espera en todo momento en la Galilea del encuentro con cada uno. Digámonos unos a otros, no tengamos miedo, no temamos, no esquivemos la certeza que se nos impone, no rechacemos la esperanza, no optemos por la seguridad del sepulcro, abramos al don de la esperanza, no temamos la alegría de la resurrección de Cristo, el Señor no se cansa de llamar, no temas, no temas a qué, no temas a la esperanza, porque la esperanza nunca defrauda. Por las intenciones del romano pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias. Gracias. Muertos, Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.